Con pancartas familiares del diputado Juan Requesens pidieron la liberación del opositor que ya lleva un mes detenido y sin poder ver a sus familiares. Requesens es acusado tanto por el gobierno venezolano como por la fiscalía de ser uno de los presuntos responsables del atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro. La madre del legislador, Paula Martínez, dijo que su hijo es inocente. Mi hijo es inocente, el diputado Juan Requesens es inocente, es mi hijo y es inocente. Yo pido que por favor me dejen verlo para ver cómo está. Sé que pienso y tengo mucha fe que la comida le está llegando. No tengo, no hay constancia de que sí, pero yo tengo mucha fe que sí. Y bueno, pido es verlo, verlo para saber cómo está, cómo se siente. El padre del opositor también aseguró que los miembros de su familia están golpeados pero más fuertes que nunca. Yo diría golpeados pero más fuertes que nunca. Nosotros tenemos unas convicciones democráticas muy claras. Estamos convencidos de que la salida de esto tiene que ser dentro de la Constitución y como manda la Constitución y ese ha sido el precepto de Juan toda la vida. Su lucha es por la salida democrática y constitucional de esto. Estamos más fuertes que nunca, con la cara levantada. Aquí nadie se quiebra, ni se dobla, ni se rinde. El mensaje de Juan al país con su abogado el día de la audiencia fue que Venezuela no se rinda, que vale la pena luchar. Se desconoce la salud del diputado opositor y sus familiares solo piden verlo y saber que está bien.